Existe una teoría un poco descabellada que indica que el príncipe William no fue el primer hijo de la princesa Diana. Esta asegura que el duque de Cambridge tiene una hermana secreta llamada Sarah, quien viviría en Estados Unidos. ¿Cómo sería esto posible si William nació únicamente 11 meses después del matrimonio de Diana y Carlos? Un libro ficticio escrito por Nancy y Ryan y titulado The Disappearance of Olivia cuenta que, antes de su boda, la reina Isabel le habría ordenado a Diana someterse a pruebas médicas para saber si podría tener hijos. En esta se intentaría fertilizar un óvulo de Diana con esperma de Carlos y aunque esto es mera ficción, la publicación dio pie al debate y tiempo después surgió otro hecho. El periódico The Globe aseguró que eso en realidad ocurrió, aclarando que uno de los médicos que llevó eso a cabo implantó el óvulo fertilizado de Diana en su propia esposa, quedando esta última embarazada. De esta manera, esa mujer habría llevado en su vientre a la hija biológica de Carlos y Diana sin conocimiento de estos dos últimos. La niña habría nacido ocho meses antes que el príncipe William. Si bien no existen pruebas concretas sobre ello, dicho miedo publicó también una imagen de la supuesta hija ya adulta, cuyo parecido con Diana es innegable. Pero la historia continúa. The Globe asegura también que la supuesta hija de Diana eventualmente confrontó a Carlos, acusándolo de quitarle la vida a Diana. Tiempo después surgieron rumores sobre un viaje de William y Kate a Nueva York, en donde, supuestamente, la duquesa de Cambridge sostuvo un encuentro con la supuesta hija, Sarah. Según dichas teorías, Kate habría quedado impactada con el parecido entre ellas. La casa real nunca ha hablado al respecto. Si bien no existe certeza de todo esto, una amiga de Diana, Lady Bowker, contó a medios que la princesa de Gales realmente se sometió a pruebas ginecológicas antes de su matrimonio con Carlos. Sobre la supuesta foto de Sarah Spencer, algunas personas consideran que se trata de un fotomontaje con pistas claras de edición. Si Diana tuvo o no a una hija antes de William, probablemente sea un misterio siempre. Sin embargo, el tema está puesto sobre la mesa y genera mucho interés. Gracias por ver el video.